Este lunes comenzó la Semana Nacional de Migración que consiste en dar atención médica a inmigrantes y migrantes. Paulo Macías Romero, coordinador del área de promoción, explicó que dentro de esta semana que abarca del 15 al 19 del mes en curso, los 17 centros de salud del municipio estarán atendiendo a estas personas y a sus familias. Debemos recordar que los flujos migratorios lo tenemos llamado así por un factor muy importante. Hay personas de Centroamérica que pasan a través de nuestro país para llegar a su objetivo, por ejemplo, los Estados Unidos. Muchas de estas personas logran su objetivo, muchas de estas personas se quedan en nuestro país y muchas de estas personas no logran su objetivo como tal si tienen que regresar a su lugar de origen. Entonces debemos de tener en cuenta que la Semana de Migración va a abarcar a todas aquellas personas que emigran y las personas que emigran. Pablo Macías Romero dijo que durante la semana se orientará a las personas sobre las enfermedades de las cuales pueden ser infectados por medio de talleres y pláticas y asimismo cierto tipo de detenciones como hipertensión, diabetes, atención en estado nutricional, enfermedades de transmisión sexual, infecciones respiratorias, entre muchas otras. Tenemos que en un momento dado darles herramientas necesarias a través de información, a través de orientaciones, pláticas, algunos talleres en los cuales ellos deben principalmente conocer cuáles son los factores en los cuales pueden ellos influir en protección, en su salud. Por ejemplo, muchos de los migrantes que ustedes ven, es más, hoy en día es muy común que nosotros los vemos, que en las ciudades principalmente por donde están las vías del tren, ese tipo de migrantes nosotros debemos orientarlos, debemos darle una difusión. ¿Cuál es el objetivo? Que conozcan y que sepan o tengan herramientas para el cuidar de su salud. Por ejemplo, ellos muchas veces vienen de paso, sí, pero en ocasiones ellos pueden acarrear cierto tipo de enfermedades que, por ejemplo, no son endémicas de nuestro país, no pertenecen propiamente de nuestro país. Y eso es algo que debemos detallar muy, muy... Pablo Macías dijo que la atención se hace con toda discreción, ya que lo más importante es que todas las personas tengan conocimiento de su estado de salud y que sin temor se pueden acercar para poder ser atendidos por un especialista. Con imágenes de Luis Fuentes para Villanoticias, Beatriz Mancera.